Se presentaron las actividades que se realizarán en la Feria Internacional del Libro UJAT 2024 y en los festejos cuaristas UJAT 2024. Aquí los detalles. 412 actividades académicas, culturales y deportivas se realizarán del 11 al 22 de marzo en la Feria Internacional del Libro UJAT 2024 y en los festejos cuaristas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este jueves en rueda de prensa se presentaron los promenores en la que la FIL UJAT 2024 tendrá a Perú como país invitado. Nacionalidad multicultural llena de tradiciones donde hay autores que han sido de gran relevancia continental y universal, así como de escritores como Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010. Ahí se contará con 37 expositores, 50 editoriales y 15 mil títulos diferentes. De 40 libros que se presenten durante estos días, 15 son de maestros de la UJAT. La FIL UJAT es un festival cultural y en el que la literatura es la columna vertebral, ya que es una iniciativa que impulsa el conocimiento e intercambio de los acervos bibliográficos universitarios y comerciales, promociona la lectura y propicia un mayor acercamiento a la literatura. El director de Comunicación Social de la UJAT, Juan José Padilla Herrera, dijo que por indicación del rector todas las actividades tenían que ser relevantes con calidad para superar las expectativas planteadas. La importancia que tiene esta feria del libro es motivar la lectura y el interés por participar en este tipo de eventos. O sea, la universidad se ha enfocado en hacer llegar todo lo que representa en cultura a la comunidad tabasqueña en general. Por eso es la importancia de que vengan países invitados a Tabasco, que vengan escritores nacionales a Tabasco y que nuestros escritores universitarios participen en esta feria universitaria del libro. Se trata pues de incentivar, de motivar, de atraer, de que escribir, leer, tienen una alta representación cultural y además tienen un alto sentido académico y de responsabilidad social. Los programas de ambas festividades se encuentran disponibles en la página www.ujat.mx y en fil.ujat.mx. A esta presentación realizada en la sala Jorge Membreño Juárez asistió el director de Difusión Cultural Miguel Ángel Ruiz McDonnell y la directora del Centro de Fomento al Deporte Virginia Yáñez Figueroa. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio y TV, UJAN Noticias.